La vida me ha enseñado a no dejar nada por detrás Por eso ni mucho menos voy a dejarte a ti Sacúdeme muy lento en mi que era tu nalga Porque luego en mi turno ahí te hago las cosas a ti Y te gusta mi movie de Netflix Te gusta mi movie de Netflix Y te gusta mi movie de Netflix Te gusta mi movie de Netflix A ti te gusta mi movie, yo soy el protagonista Importante solo yo, pero tu primera es mi lista Que bonita esa carita que mira con ilusión Pero la gente mira al culo porque cree expectación En mi movie hay sirope, cose y cocaína Pero hay muchos retrasados que lo confunden con harina Mi bellaca tiene sed y su cuerpo está caliente Porque es una prostituta tachada de delincuentes Dime que no solo baila en la discoteca Ella baila en la mano Baby de vacilón yo le doy maceca Y te gusta mi movie de Netflix Se que te gusta cuando me pongo nación Te dedico esta canción y lo baila con pasión Ya vino hermano, llegó la revolución Que puso a disposición tu cuerpo con decoración Se que te gusta mi movie de Netflix Se que te da corte conmigo de nudarte Y te gusta mi movie de Netflix Y te gusta mi movie de Netflix Te gusta mi movie de Netflix Y te gusta mi movie de Netflix Te gusta mi movie de Netflix Yeah, 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 yeah Siempre hay mono, nunca hay mono Somos del toro en la casa, primo Este es el álbum más cabrón y tú lo sabes